¡Muy bien! ¡Sigo Alejandro! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eso es! ¡Sí, sí, Fer! ¡Sí, no, no! ¡Hay que llegar! ¡Bien, Andrés! ¡Calma, calma, calma! ¡Llega, llega, llega Pablo! ¡Llega Pablo! ¡Bien, Andrés! ¡Bien! ¡Fuera valor! ¡Sigo, sigo Alec! ¡Vamos fuerte Marcos! ¡Bien! Vale, Pablo, Pablo Cuando vaya a decir tu nombre Y que así se pasa Y así, y así, y así Mirad, 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 mirad Mirad, mirad Queda libre, Pablo Quiero un cojo y queda libre Buena balón Y llegas, fern, fern, fern Fern, fern, fern Eso es lo que nos quieren hacer en el central Y así, ahí no hago nada Ahora, perfecto Buenísima Sí, fern, fern, vamos, fern Sí, vamos, banda Le da Andreu, le da Andreu Le da Andreu, le da Andreu Mira, Alex Vale, ya está el sitio No pasó nada el sitio Fern, 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 fern Eso es, Fernando Muy bien, fern, 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 fern Muy bien, fern, 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 fern Sí, fern, sí, fern, sí Vamos a ver, hay que ir un poquito más Fernando, venga Te vas, te vas, te vas Te vas, sí, te vas, te vas Muy bien, bien, muy bien Muy bien, fern, 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 fern Andreu, Andreu, no vayas tanto No vayas tanto Ocupa, ocupa, ocupa Eh, Gerard, ocupa aquí zona Vete la por banda Vete la por banda Vamos, fern, vamos, fern Sí Sí, sí Vale, ya está Saga tú ahora Saga tú ahora Saga tú ahora Saga tú ahora Fuerte, eh Buenísima Bien, muy bien Muy bien, muy bien Todos, muy bien Mirando para Andréu Andreu, mirando valor Muy bien Ya, sitio, sitio Mirando de espalda De espalda Así Así, así Así, así De espalda Mirando valor Sí Sí, 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 sí Bien, vale Ya está Sí, sitio, sitio Aquí, aquí, aquí Aquí hay uno Gerard, Gerard, Gerard Ven aquí Andreu, cógelo Vale, ya está Ya está Ya está Sí, tío Al otro lado Métela tú, Pablo Métela tú, Pablo Cierra un poquito Cierra un poquito Avanza, Andreu Métela aquí Ey, ey Fuerte Bien Bueno Portero Sí Vale, sitio, sitio Vamos hacia adelante Hacia adelante Fuerte Buena Vamos, vamos, vamos Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Qué buena Qué buena Era, era buena Vamos fuerte Sí, eso Alto Sí, Andreu Salta Bueno Andreu Dos Marca balón No vaya a ser Dos Marca 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 con él Mati Cuesta barrera Al siguiente Al siguiente Gracias Qué bien Bien Sítio Sítio Practo Va a llegar Calma, calma Sí, calma Calma Sí, te vas Te vas Te vas Aprenda Aprenda a general Aprenda a general Qué bien Y al otro lado al otro lado, eso es, te vas, te vas, te vas te vas vale Alex, corre metela, metela en el centro era buena, era buena Alex, era buena agarro Narvi bien Pablito que grande Pablo calma Mario Pablo, Pablo y Marcos, Pablo y Marcos ahora, Pablo, Pablo eso es ahora yo sigo, pero no me paro llegas Alex, hay que llegar Alex hay que llegar hay que llegar oye y el femenino eh, venga no te vas Llega, Llega, Llega Kiefer, Kiefer eso es, ah, que era buena la idea tío era muy buena, era muy buena campeón era muy buena, eso es, venga va, va venga, atentos a hablaros te vas Gerard, te vas, Gerard, te vas rápido, 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 rápido rápido, rápido atento Mario ¡Dale! 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 ¡Apretamos! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Solimos igual! Vale! ¡Vamos los dos! ¡Solo, Alex! ¡Solo! André! ¡André, dale tú! ¡Alex! ¡Se arremataron a segunda jugada! Salgo con ellos que bien ¡Gracias! ¡No se despeje! ¡Cógela! ¡Gira! ¡Gira! ¡Ven ya! ¡Tenso el paso! ¡Llego! ¡Llego! ¡Ven, va! ¡Llego! ¡Llego! Con él y Andreu Libre ¡Ven, ¿Ven! ¡Ven! ¡Ven, vamos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! Yo te lo llevo, Marta, dame. Vamos, Yasir, vamos, Yasir, vamos, Yasir, vamos, Yasir, vamos, Yasir. Sí, sí, Yasir, sí, Yasir. Eso es. No, para con la patadita, yo. Ay, yo. Giro, giro. Catero. Vale, fuerte. Hacia arriba, hacia adelante. Ya se salió en el otro. ¡Robota! ¡Oye, acá esto! ¡Cholo! ¡Cholo! ¡Oarri! Bueno, ocho de los dos. No puede ser falta, ¿eh? ¡Fuera balón! ¡Sí, sí, Andreu, sí, Andreu! ¡Gracias! Al otro lado, al otro lado. Bien, Pablo. Ahí está, sitio, sitio. ¡Pablo, Pablo! Pablo, si no te viene nadie, calma, ¿vale? Del arcojo y hacia adelante. ¿Vale, campeón? Venga, va. Está muy bien, tío. ¡Que salga, Nico, que salga! ¡Bien, Pablo! ¡Muy bien, tío! ¡Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás! En el medio, ahora, Pablo, 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 metete al... Eso es, con el helandero. ¡Perfecto! ¡Cínico, cínico! ¡Llega, George! Vamos a intentar quedarnos un poquito más en el balón, chicos. ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué modo va! ¡Cínico! ¡Qué bien! ¡Chico! Arby, empujón al helandero. ¡Parece, empujón a quien está con las manos! ¡Una por otra! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora, ahora, ahora. Juego, juego, Carlos. Qué bien, Pablo. No, pero es al revés. Pero a ti y yo. Andrés, dale tú. No, pero es al revés. No, pero es al revés. Él no va a ser así. Bien, Gerard. Bien, Gerard. ¡Cortero! ¡Cortero! ¿Qué hacen? ¡Cortero! 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 ¡Enorme, Yacín! ¡Enorme! ¡Fuera! ¡Solo, solo, Pied! ¡Te vas, Pied, te vas, te vas, te vas! ¡Te vas, te vas, Pied, te vas, te vas! ¡Acá! ¡Sí, ya sí! ¡Solo, Andreu! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Andreu! ¡Rodrigo, de atrás! Otra igual, niño, otra igual, otra igual, Andreu. ¡Rodrigo, eso es! ¡Leo, espalda, espalda, por detrás! ¡Me cubro por detrás! ¡Eh, Javier! ¡Aquí sí, tío, mirando a Manol! Y así, en esta izquierda. ¡Solo, solo! ¡Solo! ¡Mirando a... ¡Mirando a... ¡Sí, sí! ¡Eso es! ¡Ja, Marcos! ¡Ja, Marcos! ¡Eh, Marcos! ¿Quién sale? ¿Quién sale? Ya no estaban ahí ellos. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vete ya! ¡Cuidado de ellos! ¡Bien Pablo! ¡Muy bien! Yo estaba acá. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ataja balón por la caotas! ¡Viene adelante! ¡Fer! ¡Fer! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Si te vas, no vayas a por balón! Porque vas a alzarte. Por lo tanto, recupere ya aquí. ¡Yo va! ¡Alaсон! ¡Ay! Solo, Andréu, solo, mira hacia el lado. Solo, andréu, 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 andréu. Solo, andréu, 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 andréu. Andréu, 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 andréu. Andréu, andréu, andréu. Andréu, andréu, andréu. Andréu, 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 andréu. Andréu, 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 andréu. Andréu, 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 andréu. Andréu, andréu. Andréu, 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 andréu.